Na 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 decisión solo tienes que tomar, y el destino de tu vida ya puedes cambiar, puede ser para bien, puede ser para mal, decides estancarte o decides triunfar, Dios hizo al hombre libre de decisión, eso es lo que dice la palabra del Señor, si tú aceptas Jesucristo, con tu corazón has tomado en tu vida la mejor decisión, tú puedes tomar una decisión y cambiar tu rumbo, na 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 na, tú puedes tomar una decisión y cambiar tu mundo, na 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 na, tú puedes tomar una decisión y cambiar tu rumbo, na 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 na, tú puedes tomar una decisión y cambiar tu mundo, tu decisión debe ser de corazón, con atención, Cristo es tu salvación, como mi amigo Bernal, recuerdo aquel día fuimos a desayunar, Bernal era un joven, se propuso cambiar, dejó de robar y dejó de tirar, escuchen bien, lo llegaron a buscar, ofreciéndole negocios para ir a robar, Bernal él dijo, no, no, no quiero cambiar, tomó la decisión y eso fue a rechazar, escuchen bien, pasó el tiempo, fue cuestión de minutos y por la calle se escucharon murmullos, suenan disparos, una balacera, el amigo de Bernal queda tirado en la acera, que hubiera pasado sin mi amigo Bernal, esa decisión mi hermano no fuera a tomar, gracias a Dios tomó una inteligente decisión, ahora tiene a Cristo y también su salvación, tú puedes tomar una decisión y cambiar tu rumbo, na 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 na, tú puedes tomar una decisión y cambiar tu mundo, na 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 na, tú puedes tomar una decisión y cambiar tu rumbo, na 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 na, tú puedes tomar una decisión y cambiar tu mundo, na 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 na, tú puedes tomar una decisión y cambiar tu rumbo. Tú puedes tomar una decisión y cambiar tu mundo. Tú puedes tomar una decisión y cambiar tu rumbo. Tú puedes tomar una decisión y cambiarte tu rumbo. Pronto debes de reaccionar Tu puedes tomar una decisión y cambiar tu rumbo Comenta el mensaje, escucha Tu puedes tomar una decisión y cambiar tu mundo Pronto, hazlo pronto Tu puedes tomar una decisión y cambiar tu rumbo Debe ser de corazón Tu puedes tomar una decisión y cambiar tu mundo Escucha el mensaje de mi canción Tu puedes tomar una decisión y cambiar tu rumbo Chalalalalala